Cada caso de prueba aquí expuesto nos indica los pasos de lo que tenemos que ir resolviendo cada vez es decir, de cómo tenemos que ir construyendo la clase vector que es en la que vamos a trabajar para ir cumpliendo con cada una de las pruebas si observan cada una de las pruebas va aumentando en complejidad o va agregando cosas sobre lo que ya está Primero, esto está declarado sobre una clase que se llama VectorTest que es una extensión y especialización de la clase de pruebas unitarias y este define un método público que se llama RunTest De entrada nos dice, define un valor entero que va a ser 1 Este valor 1 lo vamos a utilizar para llenar las posiciones o las casillas de nuestro vector cada vez que lo generemos Este a su vez nos servirá en otros casos de prueba como ven este, donde dice, comprueba que en efecto vienen estos valores de 1, 1, 1 al momento de ejecutar el ToString del vector ToString es un método que ahorita les voy a mostrar ese ya viene codificado que en casi todas las clases de CS++ y lenguajes parecidos existe el cual es una forma de representar en texto, en una cadena el contenido de los atributos de la clase Lo primero que nos dice, o la primera prueba que nos dice es que generes un vector de tamaño 0 ¿Cuántas casillas hay en un vector de tamaño 0? ¿Cuántas casillas hay en un este vector de tamaño 0? Ninguna, ¿se puede eso? No, cuando tienes un vector al menos debe de tener un espacio Entonces al hacer esto la clase como está debería de fallar Es decir la clase debe de permitirnos a nosotros prevenir que se genere un vector de tamaño 0 Vamos a ver si esto es así Déjenles muestro cómo se ejecuta y se compila esto utilizando los archivos que tenemos Primero debemos entrar a la carpeta donde están estos archivos Esto se hace aquí en la terminal Está en vector Primero tienen que cambiarle los permisos al archivo de compilación Si ya tienen un poquito de experiencia en Linux saben que es el comando chemoth Si no tienen experiencia en Linux de todos modos es el comando chemoth Le tienen que dar permisos de ejecución a un archivo Así escriben a más x y el nombre del archivo que en este caso es compile En mi computadora ¿Cómo? ¿No se puede encuadrarse el no No Bueno, sí, pero no Sí lo puedes correr pero te va a dar más problemas que haciéndolo con este método ¿Sí? En mi computadora el archivo ya tiene permisos pero en los que ustedes descargaron no Por lo tanto les estoy poniendo esto en mi caso no va a pasar absolutamente nada con lo que ya está Si ustedes escriben esto el sistema no les da retroalimentación no les dice que hizo pero ya le dio permisos de ejecución al archivo compile Ahora ¿Cómo lo ejecuto? Así escriben un punto una diagonal y el nombre del archivo que se llama compile le dan enter y el sistema va a empezar la ejecución si todo sale bien solamente verán que el 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 cursor vuelve a aparecer en una en una línea nueva si hay algún error de compilación la misma terminal les va a decir cuál es el error de compilación en este caso no deberían de tener ningún problema de compilación porque el archivo básicamente no hace nada Eso les va a generar de este lado un archivo de salida Si lo corres con el bon te genera un archivo que se llama main.o Ese no lo necesitamos necesitamos este que se llama vector que no tiene el punto o ¿Si? La forma de ejecutar este programa es igual pones punto diagonal el nombre del archivo vector enter y va a correr el programa principal el programa principal nos va a ir tratando de correr todas las pruebas si todas funcionan me va a decir success si alguna falla se va a detener allí te va a decir en qué número de prueba falló y te va a decir cuál es el error que ocurrió después te da un resumen número de pruebas que se pasaron del total y de esto cuánto tendrías del 100 ¿Si? Sus ejercicios de programación funcionan bajo la misma base entonces conforme ustedes vayan viendo cuántos casos de prueba tienen sabrán qué calificación tienen aproximadamente bueno ya vemos que la prueba 1 falla ¿Cuál me dice? el constructor no está previniendo que se genere un un este un vector vacío vamos a ver entonces la clase vector la clase vector en casi todos los encabezados de estos archivos se van a encontrar esto un encabezado que describe qué es y quién lo hizo esto como estamos definiendo un nuevo tipo de dato tenemos que enseñarle a C cómo tratar ese tipo de dato primero ponemos si no está definido vector H definelo como una constante que puedas encontrar e identificar fácilmente con ese nombre este if ndf significa eso si no está definido este tipo definelo y acá termina su if esto para prevenir que definas o que haya varias clases con el mismo nombre y el mismo tipo para que no se mezcle para que no se haga bolas dice el la clase vector va a estar en este encabezado entonces si te lo encuentras en el otro lado es otra cosa no es esto va a incluir la clase de excepción porque necesitamos las funciones de excepción aquí y vamos a estar utilizando esto que se llama s string esto para construir el string de string que utilizamos en tu string y van a ver esta palabrita template template class y una t mayúscula que significa esta palabrita o esta esta oración template class t estamos construyendo una clase plantilla ¿qué significa una clase plantilla que puede actuar como casi cualquier tipo definido dentro del lenguaje ustedes pueden crear arreglos para almacenar números enteros números decimales caracteres cadenas u otros objetos ¿si? y pueden utilizar las mismas funciones para manejar todos esos tipos de datos eso es porque un array es una plantilla una plantilla que define el comportamiento de la clase para usar esos tipos de datos cuando usan el vector con algún tipo de dato esa t o este class t es reemplazado por el tipo de dato en el momento de compilar el programa es decir esta clase vector puede ustedes servirles para almacenar cualquier tipo de dato como sabe la clase la plantilla cual tipo de dato es al momento en que ustedes instancian esta clase en el constructor le van a indicar que tipo de dato va a contener y al momento de compilarlo esta clase vector automáticamente todo lo que indique la t puede ser cualquier letra pero en este por convención se utiliza t mayúscula va a reemplazar esto por el tipo de dato que ustedes le estén indicando entonces eso define una clase plantilla y todo lo que tenga templates indica que es un método de comportamiento para esa clase con ese tipo de dato tenemos entonces que la clase se llama vector y define dos elementos o dos atributos privados un entero que indica el tamaño del vector y un apuntador a los datos este apuntador es de tipo del que yo le indique al momento de comenzar o de instanciar la clase si son enteros es una apuntadora enteros si son decimales es una apuntadora decimales y así sucesivamente luego tiene los siguientes elementos públicos ¿quién me ayuda? este método que dice vector un signet int throw range error o out of memory ¿qué tipo de método es? es un constructor correcto este de aquí vector un signet int coma referencia a un tipo que avienta estas dos excepciones ¿qué tipo de método es? es otro constructor es decir yo puedo tener dos formas de construir un vector simplemente indicándole de qué tamaño va a ser y segundo indicándole un tamaño y dándole un valor por defecto si recuerden que esta te indica el tipo entonces si yo le paso el tipo o una referencia a ese tipo significa que le estoy pasando una variable de ese tipo si es entero yo le paso un valor entero ¿cuál es este? sintaxis recuerda que el ampersand va al lado del nombre de la variable como aquí no le estoy declarando un nombre de la variable sino simplemente el tipo esa esa referencia tiene que ir a su derecha para decir aquí va a haber una referencia a una variable de este tipo si es una dirección de memoria si es una dirección de memoria si una referencia recuerda que cuando yo paso la referencia es una dirección de memoria donde haya yo algo de ese tipo ¿sale? bien este tercer método ¿qué tipo de método es? es un constructor pero es un constructor especial ¿qué tipo de constructor es? ¿eh? el de copia correcto porque le estoy pasando la referencia constante que no cambia de un vector ¿sí? entonces le estoy diciendo este vector cópialo en este nuevo y lanza una excepción que dice ya no hay memoria por si se da el caso de que yo quiera crear el nuevo vector y no haya espacio en la memoria y finalmente tengo este ¿qué hace? un destructor correcto también tengo los siguientes métodos públicos longitud que me regresa un entero constante que es el tamaño que tiene el vector en ese momento tengo la función resize que me regresa un valor entero que me dice de que tamaño es ahora el vector porque no puedes tener índices negativos en un en un vector automáticamente cuando le dices unsigned si tú le mandas un menos 3 le quita el signo por eso un sign automáticamente te da todos los positivos resize que lo puedes hacer de dos maneras sobrecarga de funciones una simplemente indicándole el nuevo tamaño y otra indicándole el tamaño y un valor para colocarlo en los espacios vacíos recuerden cuando hago el resize yo lo que hago es copiar el vector que ya está y después agregarle espacios para poder poner valores nuevos allí lo puedes poner resize y ya luego lo pones para agregar un valor ¿cómo? cuando haces el resize un tamaño que no hagan el tamaño y yo ya después agregar un valor sí pero en este ejemplo vamos a estar aumentando el tamaño y poniéndole valores automáticamente pero sí después puedes agregarle valores como si fuese una regla y vamos a hacer una sobrecarga de dos operadores una que es la de los corchetes para indicarle que si yo digo vector corchete uno corchete me regrese el elemento que está en la primera posición para no tener que ser vector punto get paréntesis cero sino de que yo lo escribo como vector cero y obtengo el valor que está en la posición cero y también voy a sobrecargar el de asignación recuerden en los lenguajes de programación tipo c el igual significa asignación el igual igual es comparación de igualdad para que no confundan uno y el otro que este tiene nada más el operador del lado derecho que es una constante a un operador para que yo pueda decir vector uno igual a vector dos es decir copia el vector dos en el vector uno y aquí termina la declaración de la clase en c c más más primero hacemos las declaraciones y después hacemos el desarrollo de las funciones en este encabezado cuando alguien me preguntaba el otro día ponen el punto y coma sí es que aquí se pone que ya terminó la declaración de la función de la estructura y ahora sí venimos a hacer cada uno de los métodos ¿por qué? porque yo podría tener todas las definiciones de mis clases en un archivo y en varios archivos estar definiendo los métodos no sé si alguien tuviese esa esa forma de programación pero c más más lo permite simplemente le da los includes para que digas ah está en este archivo entonces lo incorporo como parte del mismo bloque y así sucesivamente yo sé que Java nos tiene un poquito mal acostumbrados a que si hago la clase todo lo defino dentro del mismo archivo de la clase c más más es un poquito más flexible en ese aspecto bien entonces aquí termino la declaración de la clase indico con el punto y coma y aquí sí inmediatamente empiezo a definir los demás métodos aquí ya tengo todos los que son públicos y privados y en su caso les digo están todos vacíos vuelvo a mi clase main que es la que me está indicando los casos de prueba y me dice el primer caso de prueba la primera vez debe de fallar porque no lanzas la excepción de error de rango hice la ejecución y en efecto mi prueba uno fue exitosa porque falló pero el programa no puede continuar porque todas las demás pruebas van a fallar si esa falla entonces ¿qué hago? hago que mi código pase esta primera prueba ¿qué me está pidiendo que prueba? pruebe primero que haya una excepción al momento al momento de construir el método ¿cuál método es? ¿cuál es? un constructor ¿cuál de los dos constructores que tengo? el primero muy bien entonces voy a mi clase y lo primero que hago es que pase esa prueba ¿dónde está? aquí ¿si? todo lo que le voy a poner aquí es sencillo primero voy a proteger que la clase no se pueda crear con un número de elementos cero hago algo sencillo si el número de elementos es cero entonces lanzo utilizando la palabra reservada throw una excepción que se llama range error la llamo nada más por su nombre de función porque recuerden que este estoy utilizando excepción y excepción la tiene ya declarada como como pública para utilizarla así guardo mi archivo vuelvo a compilar como cambié el código lo tengo que recompilar para que para que funcione y vuelvo a ejecutar el programa y la prueba uno la marca como aprobada es decir no falla que no lanzó la excepción y ahora hace la segunda la segunda parte de la prueba verifica o comprueba que es verdadero que la excepción lanzada es de tipo range error esta prueba ya fue superada lo que tiene que hacer el programa para pasar esta prueba ya está allí pero ahora me dice que la prueba 2 no pasó para que tú le indiques el comportamiento de este método que se llama construir un vector para tener cualquier tipo es decir si tú no lo defines como plantilla tú nada más podrías hacer un vector que funcione para enteros si pero cuando dices que es una plantilla de clase defines el comportamiento que tendría sin importar el tipo de dato que esté utilizando si o sea el vector se puede construir de la misma manera si aquí hay ints doubles floats charts etc ¿sale? es el mismo que se declaró al principio que está en más solo el punto pero ahora ya es apoyado sí recuerda en c++ primero declaras la estructura sin nombre variable ni nada pero dentro sign-in así es aquí nada más le indicas que va a haber que los parámetros va a ser un entero y una referencia a un tipo a una variable de cualquier tipo y en throw ¿throw? o sea ya tiene más erro y aún podría haber ah sí puede haber más excepciones así es así es ¿cuál es lanza en caso de que ocurran? y aquí están aquí abajo en la definición si ya le pones el nombre al parámetro porque no lo puedes usar nada más con su con su tipo la prueba 2 dice primero verifica que está fallando que no lanza la excepción cuando declaras un vector de esta manera cuando construyes un vector de esta manera que es el otro constructor cuando yo uso el constructor que me dice el número de elementos y le pone un valor de inicio me dice falla porque no está lanzando la excepción de fuera de rango entonces voy a mi clase vector busco esa función y copio exactamente lo mismo seguramente no hiciste lo mismo que yo ¿sí? entonces hago esto compilo otra vez se compila lo ejecuto y ya tengo dos pruebas pasadas y ahora me dice tienes un error de segmentación ¿por qué? porque ya estoy en la prueba 3 ¿qué me dice la prueba 3? primero me está diciendo crea un vector que va a guardar números enteros va a tener se va a llamar vector 1 va a tener 5 espacios y lo vas a llenar con el valor definido en la variable pal que lo habíamos puesto al principio y tiene el valor 1 es decir debes de construir un vector de 5 espacios llenos todos con el número 1 y el segundo vector simplemente lo vas a llenar perdón lo vas a copiar del vector 1 si los dos son constructores en este estás construyendo con indicándole un parámetro que es el número de espacios y otro el valor de inicio que es el constructor entero referencia y ahora le estás dando un constructor que dice copia o crea un nuevo vector igual a uno que ya tienes ¿qué problemas tenemos aquí? ¿qué le falta a mi código para que pase esto? la primera prueba es verifica que el vector 2 en efecto es esta cadena 1 1 1 1 1 1 es decir 5 1 ¿qué le falta a mi código? primero que pueda crear un vector así ahorita lo único que hace el constructor es lanzar una excepción ¿sí? y el otro constructor ni siquiera hace eso entonces ¿dónde viene el segmentation fault cuando tu string trata de leer el vector el vector el vector construir este string como el vector no existe es decir no hay una indicación en memoria de dónde empieza y dónde acaba el compilador o el sistema operativo dice ¿y a dónde diablos voy? qué parte de la memoria es ¿cómo la aparto? ¿dónde la establezco? y te va a decir no puedo trabajar así entonces tengo que hacer que primero este constructor pueda hacerme un vector de tamaño 5 lleno de unos y después el constructor de copia tome ese vector de referencia genere uno nuevo y luego lo copia vamos acá entonces y buscamos primero esta parte primero debo de hacer que la clase vector pueda construir un vector de este tamaño con estos valores ya está lanzando el número de digo la excepción de fuera de rango ahora quiero que en efecto me haga un nuevo vector de ese tamaño primero tengo que crear algo en lo que quepa lo que me están indicando acá recuerden de que tipo que es el atributo data que es realmente el que va a construir los datos no no que es que es que es data un apuntador correcto pero si yo creo que si yo quiero crear un espacio en memoria al cual apunte ese apuntador como lo hago como le digo al sistema operativo por favor reserva memoria y dime donde está new correcto también puede ser malo pero lo más frecuente es que lo veas con new nos quedará de la siguiente manera lo que hay en data genera un nuevo espacio en memoria de que tipo t de que tamaño number of elements que de hecho esto es incorrecto o sea es correcto pero no es correcto porque recuerden que el mismo vector ya tiene su atributo de size lo primero que debo de hacer es decir que el tamaño del vector es el número de elementos que le estoy indicando para que así yo pueda mantener que el tamaño del vector es el tamaño del vector recuerden en los lenguajes tipo C todo se debe de terminar con punto y coma si no van a tener problemas de compilación eso métanselo mucho en la cabeza aquí ya tengo un apuntador que reserva un nuevo espacio de memoria y guarda la referencia a él sin embargo debo de cuidar una cosa ¿cuál es esa cosa? ¿quién ya se dio cuenta de qué puede pasar en esta línea? ¿no se han dado cuenta? ok no se preocupen ahorita la vamos a ignorar la vamos a retomar un poquito más adelante bien ya tengo un espacio en memoria de un tamaño específico tengo el apuntador a él y ya sé cuántos son ahora me piden que lo llene con un valor inicial ¿cómo hago eso? con un ciclo esa solución me satisface ¿cómo lo escribo? ¿por qué cero? ok porque todos los índices empiezan en cero y terminan en tamaño menos uno correcto entonces ¿cuál es la condición de salida? que sea menor al tamaño correcto ¿y cuántos steps va a ser por iteración? uno y más más correcto ¿qué hago aquí adentro? a cada lugar recuerden que cada que los arreglos son realmente apuntadores entonces si yo hago la referencia a data en i estoy diciendo ve a la siguiente dirección se utiliza el apuntador y ve a la siguiente dirección data en i es entonces el valor inicial bien esto ya construye un vector de tamaño n lleno de los valores del valor inicial que yo le estoy dando ¿si? ok pero eso nada más resuelve la primera parte de la prueba ahora lo que me está diciendo es de que construya un vector 2 a partir del vector 1 yo le paso como parámetro un vector completito o una referencia hacia un vector completito entonces busco mi constructor de copia aquí está me dice genera un vector a partir de este vector muy bien ¿cómo se construye un vector? ¿o qué elementos debe de tener un vector? va a ser copiarlos va a ser copiarlos ok ¿cómo copio un vector dentro de este otro? con un for a ver si escribo for ¿le hago que pongo? déjame hago esta parte y ahorita vemos que va a pasar ok empieza en 0 ¿dónde se detiene? ¿cuántos steps? uno a la vez correcto bien ya estoy en el ciclo ahora si tengo los datos que vienen de un vector ¿dónde los voy a meter? ¿en cuál otro vector? estoy en la clase vector y estoy haciendo un nuevo vector a partir de otro no existe tal cosa como v2 ¿no? estoy creando v2 a partir de v1 por eso estoy utilizando el constructor de copia es decir van a ser un nuevo vector y va a ser idéntico a un vector que ya existe pero recuerden estoy construyendo un nuevo vector lo que dice aquí su compañero es que yo escriba esto que lo que hay en data en cada posición le copie lo que está en cada posición idéntica del apunto digo del vector fuente por opinión levante la mano quien dice que esto resuelve el caso de prueba 3 levante la mano aunque lo propuso tampoco levantó la mano el size ya está declarado acá está arriba no existe tal cosa como v2 es decir aquí en esta parte no hay v1 y v2 estamos en la clase que define como se construye o como se crea un vector y le estoy diciendo como harías un vector nuevo si yo te doy otro de referencia pero aquí no hay vector 1 y vector 2 si es decir si ya tengo acá arriba como crear un vector de la nada ahora como creo un vector que venga de otro que ya existe aquí me dicen bueno nada más recorre el otro vector y en cada posición de este vector que estoy construyendo copia lo que ya viene del otro y aquí la pregunta es ¿funciona esto así como está o no? no 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 ok ¿qué me falta? es que no sé porque dice que v2 que no recuerda estás dentro de la clase vector no estás fuera de ella pero aquí no hay algo como v1 y v2 ¿cómo? ok ¿dónde lo pongo? correcto recuerden todo vector debe de tener tamaño y espacios ¿sí? si lo voy a copiar de otro entonces ¿qué le debo de imitar? su tamaño y sus valores ¿quién sabe cuál es su tamaño? pues el que ya viene lleno el tamaño de este vector recuerden aquí le estoy poniendo valor a mi atributo yo soy la nueva clase debe de ser igual al del otro y ahora ¿cuáles van a ser los espacios? exactamente igual que acá arriba recuerden cuando están haciendo este objeto cuando se está creando todos sus atributos nacen sin valor por eso te digo que no existe tal cosa como vector 1 y vector 2 lo estoy creando un nuevo objeto muy bien están haciendo el objeto cuando el sistema operativo lo carga a la memoria instancia todos sus atributos vacíos en este punto yo le tengo que decir ¿cómo va a poblar el valor de esos atributos? por eso se llama un constructor y le estoy diciendo muy bien nace el objeto pero quiero que cuando nazca el atributo que se llama tamaño le pongas el valor de la referencia que viene acá y a los datos que es un apuntador resérvame un espacio después recórrelo espacio por espacio copiando cada uno de los elementos de la referencia ahora sí levante la mano quien dice que ya con esto la prueba 3 va a pasar levante la mano quien dice que no levante la mano los que no saben ah caray porque levantan la mano dos veces ok antes de ejecutar el código voy a ver la prueba 4 no que tiene aquí la dirección de source si es un vector ¿en qué momento declaraste que ese vector iba a ser aquí recuerda estoy construyendo un nuevo vector que se llama vector 2 a partir de el vector 1 voy a correr esta prueba y ahí lo vamos a dejar al día de hoy para continuar el día de mañana lo único que van a ver aquí es que la prueba 3 falla sí es que no guarde vector la prueba 3 pasa la prueba 4 falla mañana vamos a continuar con el